Atención, a esta hora Avianca responde a los usuarios afectados por los problemas operacionales. Erres en el lugar de la noticia con Lidy Ribón. Lidys. Felipe, muy buenas tardes. Avianca reiteró que no va a vender tiquetes hoy y mañana para vuelos nacionales. Explicó que hubo una inconsistencia en el aplicativo que notifica a las tripulaciones, pilotos, copilotos, azafatas sobre la programación de sus vuelos y que por esa razón al no llegarles la notificación se presentaron demoras y cancelaciones en 20 vuelos. Aseguran que estas demoras no tienen nada que ver con la falta de pilotos. Es importante aclarar que esta situación no tiene nada que ver con la huelga de pilotos. Es una falla de carácter técnico que hubo, se presentó en un aplicativo de Avianca que impidió que le llegaran las notificaciones a los tripulantes de la forma en que regularmente se hace.